Hola, buenos días. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Para los que no nos conocen, mi nombre es Fabiola Munguía y estoy como responsable de la célula Autodesk dentro de Soluciones. Y mi compañero, Leonardo Alatorre, es facilitador de los ingenieros especialistas dentro de la misma célula. Bienvenido, Leo. ¿Qué tal? Un gusto. Leo, pues en esta ocasión quisiera platicar un poco de un término que se ha escuchado o se ha estado escuchando mucho desde el año pasado. Lo escuchas en las noticias, en redes sociales, en la radio, y es el término de New Shore. He entendido, o bueno, por lo que he escuchado, es cuando una empresa reubica sus procesos y servicios en un país más cercano. Esto con la finalidad de optimizar sus costos y fortalecer su cadena de suministros. En el caso de Estados Unidos, a nosotros, pues con México, estar cerca del país, creo que nos vamos a ver muy beneficiados de este cambio. Sin embargo, quisiera saber desde tu punto de vista, ¿cuáles son las industrias que se van a ver más beneficiadas con esta transición? Bueno, principalmente Canadá y Estados Unidos con nosotros están tratando de acercar, pues aunque el New Shore abarca procesos y servicios, realmente la manufactura es lo que más nos está impactando en México. Entonces, la principal o la industria más obvia pudiera ser la de la manufactura, porque estas empresas toman alguna fábrica y la relocalizan en México, y pues bueno, crece en ese sentido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cada una de estas fábricas, pues tiene toda una cadena de suministros, pues muy importante, ¿no? Requieren desde proveedores de materia prima, de servicios de ingeniería, de mantenimiento, de limpieza, de refacciones, de maquinaria industrial, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es la fábrica en sí, sino todo el ecosistema que conlleva. Además de que también existen ciertas industrias alrededor o de forma indirecta que se están beneficiando. Por ejemplo, la industria, no sé, de la infraestructura, ¿no? Se requiere la construcción de parques industriales, de vías de comunicación, carreteras, vías ferroviarias, por ejemplo, transporte público, vivienda, ¿no? Donde se pone una gran fábrica, normalmente la gente empieza a acercarse y a vivir ahí. Entonces, se tienen que construir viviendas con todo lo que conlleva agua, potable, alcantarillado. Entonces, son muchas industrias que se están beneficiando de forma directa o de forma indirecta. Sí, creo que es una gran oportunidad. Sobre todo nosotros que somos proveedores de marcas que trabajan con estas industrias, pues se ve ahí alguno de los beneficios. Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son los beneficios a las oportunidades que vamos a tener con las marcas que comercializamos? Sí, ni bahía. Afortunadamente, las marcas que nosotros manejamos están directamente vinculadas a estas industrias, ¿no? Tanto de manufactura, construcción, infraestructura, etcétera. Todas esas tienen que ver con las marcas que nosotros comercializamos. En primer lugar, por ejemplo, Autodesk nos ayuda a tener estas soluciones avanzadas. Uno de los principales retos que se tiene con el Nearshoring es que estas empresas manejan metodologías, pues, de primer nivel, ¿no? En la construcción, por ejemplo, se maneja la metodología BIM para la construcción y manejo de obras. Se maneja en términos como el Lean Manufacturing, como prototipos digitales dentro de la manufactura, donde Autodesk justamente tiene este tipo de soluciones que nos permiten, pues, estar al nivel de las exigencias que se tienen, ¿no? Por ejemplo, las soluciones de colaboración en la nube es algo que está teniendo muchísimo impacto debido a que, pues, las empresas deben de trabajar y comunicarse con sus matrices en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, estos ayudan muchísimo, ¿no? Por otro lado, otro de los grandes, de las grandes oportunidades que yo veo es en el rubro de la capacitación. Actualmente estamos teniendo una demanda muy grande de habilidades técnicas especializadas en la parte media de la pirámide. Es decir, no hablamos ni de los ingenieros especializados, que eso sí hay. Igual la mano de obra, operadores de maquinaria también lo hay. Estamos hablando de la parte, o de la mano de obra especializada. Soldadores especializados, gente que sepa programar y manejar una máquina CNC industrial, gente que sea capaz de dar mantenimiento a máquinas, pues, que muchas veces cuestan millones de dólares estas máquinas, ¿no? Entonces, soluciones como lo es Unity, por ejemplo, nos permite generar entornos virtuales de capacitación donde el operador puede estar practicando y aprendiendo en un entorno virtual, con realidad virtual, ¿no? Entonces, por un lado, esto es mucho más intuitivo, en lugar de tener que leer un manual de 80 hojas, tú lo estás haciendo, ¿no? Realmente estás en la práctica. Y por otro lado, no pones en riesgo una máquina de 2 millones de dólares, que con un pequeño error, pues, podría ser muy costoso, ¿no? Entonces, este rubro de capacitación, en México, en las escuelas, no se está cubriendo muy bien. Entonces, las empresas están tomando en sus manos esta capacitación. Entonces, esa es otra industria, pues, muy interesante. Y, por último, veo yo la industria inmobiliaria. Actualmente, tenemos nosotros una ocupación de cerca del 98% de los espacios industriales. Es decir, solamente hay un 2% disponible. Un número saludable se habla que debe estar entre el 4% o el 5%. Entonces, tenemos un déficit muy grande de espacios industriales disponibles. Entonces, está creciendo mucho esta industria, ¿no? Se están construyendo parques industriales por todos lados. Se están haciendo naves. Se están haciendo un montón de cosas para esta industria. Y específicamente aquí, en las soluciones de Matterport, nos permiten hacer el escaneo de un espacio que nos permite diseñar, habilitar, construir, e incluso promocionar, rentar o vender este tipo de espacios industriales de forma, pues, mucho más eficiente a lo que se haría de la forma o de formas tradicionales. Entonces, esta tercera industria, yo también creo que va a tener un crecimiento o ya está teniendo un crecimiento muy importante. Y nosotros, pues, estamos en una posición, pues, privilegiada para ayudarnos. Sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Por la cercanía que estamos con Estados Unidos. Y, pues, eso al final ayuda también en los, en tema de costos por el tema de la distancia. Este, pues, Leo, la verdad es que nos ampliaste mucho el término de news shorting que se escucha, te digo, pero no habíamos entrado tanto en profundidad. Creo que con las marcas que comercializamos, como bien dices, tenemos esta gran oportunidad de negocio para ayudar a nuestro, a nuestra cadena de asociados, pero sobre todo, pues, para apoyar a los clientes o a estas empresas que están haciendo esa, esa transición. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Fabi. Y, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la escucha. Quedamos a sus órdenes para cualquier necesidad, cualquier requerimiento que quieran ahí de acompañamiento con sus clientes. Y, bueno, gracias por su atención. Y, bueno, gracias por su atención.